Anunciaron un importante proyecto para Cozumel con la instalación de 6.200 luminarias, esto durante la mañana del jueves 20 de febrero en gira de trabajo por la isla y con la presencia de la secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nale García, el gobernador de Quindanarro, Carlos Joaquín González y el presidente municipal, Pedro Joaquín del Buí. Durante su mensaje, la secretaria de Energía manifestó que por el trabajo entre los tres niveles de gobierno se aterrizó este programa a través del Banco Mundial, donde hay electricidad, se eleva la calidad de vida de los ciudadanos, enfatizó Nale García. Desde hace tiempo, el gobernador gestionó para que Cozumel entrara en el programa del Banco Mundial, para que se electrifique, que haya alumbrado público en las zonas donde se carece, en las zonas donde se necesita y con ello también abonar a la seguridad. Un lugar, una ciudad que tiene iluminación, que está alumbrada, también los índices de inseguridad bajan. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que lo que se busca es iluminar mejor la isla y llegar a lugares donde hoy no se cuenta con alumbrado público. Seguramente ayuda en mucho también a los temas de seguridad, de paz, de tranquilidad que la isla debe de tener y que también, por supuesto, aporta en mucho al mejor nivel de vida de nuestras familias, que bien vale la pena llevar a cabo. Sobre el programa, el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, manifestó que un beneficio de las nuevas luminarias es que con la tecnología LED se ilumina mejor y se consume menos energía. Cozumel va a quedar quizá como una de las ciudades más iluminadas de todo Quintana Roo y de obviamente toda la península de Yucatán. Nuevamente les doy parte de los datos, esto es un programa de 60 millones de pesos que estará llevando a cabo el FIDE para la isla de Cozumel. Actualmente, el proyecto en conjunto con la Secretaría de Energía del Gobierno de México se encuentra en fase de licitación y se espera que a más tardar a finales del primer semestre del año comience a ejecutarse.